Seguimos en el evento de lanzamiento de Gears of War 4 y nos acompaña el elenco de doblaje. ¿Por qué no empiezan por presentarse y decirnos cuál fue su función? Bueno, yo interpreto a Bernie Mataki y soy también la directora de la localización a los paneles. Yo soy Angie Villa y en esta vocación soy Ken Díaz. Mi nombre es Sebastián Yapur y le doy voz a Marcus Fénix. Yo soy Carlos Lullando y hago a James Dominic Fénix, el hijo de Marcus. ¡Mierda! Oigan, y yo tengo una pregunta. Para ustedes, ¿cómo influyó el resto de la saga para poder interpretar a sus papeles? Bueno, para mí fue más sencillo porque obviamente todas las características que tiene Marcus son heredadas por el hijo y fue más fácil poder cotorrear con el videojuego, que ya soy fan, ¿no? Desde siempre. Y pues obviamente, de hecho, para mí es increíble estar en una de las sagas. Es súper. Bueno, para mí la verdad que es una experiencia diferente porque han pasado 25 años, pero bueno, ya tengo afortunadamente más de 10 años dándole voz a Marcus. Conozco el personaje bastante bien. Sin embargo, aquí el desafío fue que esté un poquito más maduro y eso sin que se vea ruco ni nada porque ya van a ver que sí es de armas tomar, ¿no? Sí, sí. Conmigo el asunto fue como muy chistoso porque fue muy de sorpresa. Katie es un personaje nuevo, ¿no? Entonces realmente como que no viene arrastrando gran parte de la historia, sino que más bien es un nuevo personaje, una nueva historia, con nuevas acturas. Fue mucha sorpresa, pues. Bueno, Bernie, que les digo, es una locura cada vez que la interpreto porque al ser una veterana pues es complicado. Pero creo que en el ámbito de la dirección fue todo un reto porque yo sí venía un poco con la carga del director anterior, que es un gran director y amigo mío, pues Luis Daniel Ramírez. Entonces, bueno, fue interesante eso, pero al ser muy fan del juego, bueno, creo que también me sentí un poco encanchada, un poco bastante encanchada con el material. Nos comentaba el otro día, Sebastián, que generalmente el trabajo de la gente que hace doblaje puede ser hasta cierto punto solitario. ¿Cómo ven ahora que están rodeados de fans? ¿Cómo sienten? Esto que para ustedes puede ser hasta cierto punto nuevo. Pues la verdad es que cuando hemos tenido la oportunidad de acercarnos, de estar con ellos y de platicar y de convivir, francamente creo que al menos a mí me genera como esta responsabilidad de que el material quede increíble y que sí realmente se sumerjan en lo que están experimentando. Entonces, para mí es muy lindo el poder convivir con ellos, pero también es muy enriquecedor porque pues sube la vaga. Bueno, en mi caso es el primer acercamiento que tengo con los fans gamers, ¿no? A tan grande nivel. Entonces, sí fue como de ¡ay! Además, ya me había dicho Sebastián, es que los fans son la onda y son súper apasionados y está bien padre, pero ya ahorita como experimentarlo es como de ¡ay, sí es cierto! No, la verdad que es súper bien. Como siempre, como siempre estar en contacto con los gamers y en particular con los fans de Gear es algo realmente increíble. Te retroalimenta de una manera muy, muy, muy buena y entonces de repente también nos sirve mucho para tomar conciencia de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Porque como platicaba yo con Gabo, o sea, por ahí tantas horas uno metido en una cabina con tu directora o con tu ingeniero y nada más, la cabeza de uno puede llegar a pensar que eso queda ahí, ¿no? Pero aquí es donde ves la repercusión real del trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Sí, de hecho, sobre todo en este videojuego ha cambiado mucho. Platicábamos hace un momento de que es este videojuego que desde la primera presentación, desde la primera saga, ha sido siempre en español, en español latino, ¿no? Y otros videojuegos que se han querido doblar no han sido aceptados. Los fans juegan en inglés, ¿no? Pero este lo juegan totalmente en español. Entonces es una gran responsabilidad, como dice, y pues para nosotros pues también, ¿no? Y el estar aquí y de repente que tenerlos enfrente y es genial, es increíble. Además, juéguenlo, juéguenlo, juéguenlo. Mencionabas que es muy padre, muy gratificante poderle aportar algo a tu personaje. ¿Qué tanto te aporta el personaje a ti en tu vida diaria? Creo que parte de lo que decía Angie es fundamental, es muy catártico. En el caso específico de Bernie Mataki, cuando yo llegué y dije, bueno, es una veterana, como ya lo jugaba antes de que me llamaran incluso a grabarlo, fue muy catártico porque llegas y es, eres una veterana de guerra, dices, wow, de entrada es una mujer mucho más grande que yo. Pero cuando ves que es una mujer que se crió y creció y maduró y toda su vida ha transcurrido en la guerra, entonces, bueno, tienes la oportunidad, tienes la libertad de decir ese nivel de groserías, ¿no? También, entonces llegas a la sala y descargas todo, cualquier frustración. Ahora, la fuerte fuerte la va a decir, pero, ¡maldita Lorbo, vete a la mierda! Esto es actuación pura, por ejemplo, mira, mi hijo en la vida real es más viejo que yo, pero bueno, pero por dos días nada más. Tenemos que echarle muchas ganas, ¿no? Oigan, y finalmente, ¿algún último mensaje que le quieran dar a la comunidad? ¡Mierda! Pues, juéguenlo, disfrútenlo y, por supuesto, nosotros estamos muy felices de poder formar parte de este elenco, así que, bueno, estamos siempre a disposición de ustedes para poder convivir y compartir todo lo que tiene que ver con este fascinante mundo de Gears, ¿no? Sí, también, esperamos que lo disfruten muchísimo, nosotros nos divertimos mucho grabándolo, entonces esperamos que eso se refleje y ustedes lo disfruten más. ¡Juéguenlo, malditas larvas! Atento, queridos amigos de Xbox México y a todos los gamers, vayan a jugar Go 4 porque es una patada en las bolas.